¡Buenos días a todos en este tribunal donde decidiremos la culpabilidad de Rolf Bakshi! A la defensa recién salida de la Facultad de Derecho animado de Disneylandia, ¡Miquel Díaz! Y en la acusación, diplomado en la Facultad de Derecho de Georgetown y miembro del Tribunal Constitucional del Reino de España, con un total de 47 series y 18 películas de animación castelada, el fiscal Gilimoya. ¡Yo hice que cancelaran Futurama dos veces! Y presidiendo la sala, el magistrado Rett Ninja. Los y los tres miembros del jurado, me placer presentarles el aquí presente, Rolf Bakshi, como acusado por... ¡Por Gettie! ¡Porras! Bien, pues le acuso de... ¡Sentido artístico atroz! ¡Protesto! Podría entender que se le acusara de sentido artístico atroz tras la producción de Cool Wolf ¿Pero por qué precisamente ahora? Bien, creo que es importante tomar medidas contra Baxi ya que en enero comenzó una campaña para financiar su nueva película 11 años después de Cool Wolf Los últimos días de Kony Island Apenas se trataría de una película independiente de bajo presupuesto pero teniendo en cuenta el fandom y el historial de Baxi corre el peligro de convertirse en una película de culto ¡Por ello pido a este tribunal que condenen a Baxi con la pena de... ¡SACRIFICIO! ¡Protesto! Señoría La última vez que ofrecemos un sacrificio a Bullock cambiamos el plano espaciotemporal Madagascar se convirtió en una obra maestra Pixar quebró y John Lasseter acabó tocando el acordeón en el metro Y apenas sacrificamos una peliculilla que a nadie le importa No quiero ni imaginarme las consecuencias que podría acarrear sacrificar a un animador estrella Señoría, usted sí que mola Inocente Cierto que ha cometido ciertos errores y que su gusto sea dudoso pero en cierta manera reinventó la animación americana como arte ¡A la verdad que va a escuchar y que va a escuchar! ¡Round one fight! Bien, señor Baxi ¿Podría explicar a los miembros del jurado lo que es esto? Son unos cortos que hice para Parabun en el 67 Quisiera que constase en acta la opinión del historiador Michael Barrier Yo quería hacer unos cortos hippies con palabrotas, escenas de sexo y con cosas de esas Por supuesto, Parabun no me lo permitió ¿Paramun le pidió que hiciera cortos atroces? No son atroces Simplemente son unos cortos de animación limitado a típicos de 1967 ¿Ah, sí? ¿Acaso Parabun no decidió cerrar su departamento de animación al poco de estrenar sus cortos? Parabun no tenía ningún interés en seguir produciendo cortos animados Solo por eso le despidieron ¡Oh! Así que fue despedido Gracias, acusado Gracias, acusado ¿No hay más preguntas? Gracias, señoría Señor Baxi ¿Podría explicarnos usted cómo comenzó a trabajar en Parabun? Verá, yo había comenzado a trabajar de chaval en 1956 en Territus The Putidog Fufel Las Obracas Parrachinas Entré de rebote recomendado por mi amigo Cosmo Ancilotti y comencé por lo más bajo Limpieza de acetatos Durante años trabajé más de la cuenta e incluso sacrifiqué mi primer matrimonio para demostrar mis habilidades y labrarme de fama en el estudio Así conseguí ir ascendiendo Primero colorista Luego diseñador Intercalador Dibujante de Layouts Y finalmente director Con Subcat Que lo animaba yo solo Pero en Territus no podíamos dirigir como ustedes piensan Éramos directores de animación porque el departamento de guión controlaba los storyboards No podíamos afectar en nada Pero aún así no intentaba Modificaban los tiempos Mezclaba la banda sonora Jodía por donde me daba la gana Señoría Quisiera que entrara en acta la última acusación ¡Protesto! Bien El caso es que en los 60 las series de Territus estaban perdiendo popularidad por el auge de Hanna Bárbara y todas aquellas series que le proponíamos a la distribuidora de televisión CBS les parecía muy sofisticadas muy tontas o muy pasadas de moda Así que les propuse algo nuevo una parodia superhéroes llamada The Mighty Heroes Los primeros 20 episodios tuvieron éxito y me ascendieron el sueldo por ello pero yo seguía descontento con la calidad los guiones y el doblaje no teníamos apenas control creativo por lo que me planteé montar mi propio estudio con Ancilotti Probé de venderles a CBS un proyecto de fantasía T-Wid CBS no lo aceptó pero en sus oficinas me enteré de que Paramount había despedido a su director así que me presenté y me ficharon Usted quería montar su propio estudio y sin embargo salió de Territus para entrar en otro estudio ¿Acaso su trabajo en Paramount era solo algo temporal? ¡Exacto! Es lo entendí desde el principio cuando veía que rechazaban todas mis propuestas solo estuve 8 meses y ni siquiera quise aceptar su indemnización Señoría, no hay más preguntas ¡Papá! ¡Papá! Con la venia de su señoría Señor Bakshi ¿Qué ocurrió con su serie de calidad aceptable Mighty Heroes tras su marcha del estudio Territus? Lo cancelaron ¿Así que provocó el fin de una serie aceptable para trabajar de forma temporal en unos cortos aberrantos? ¡Protesto! Si bien el acusado había puesto en marcha una serie bien declarada por el fiscal como de calidad aceptable él no es el responsable de las decisiones que Territus puso tras su marcha Lo retiró De hecho, tras la marcha de Ralph Bakshi del estudio Territus uno de los últimos estudios de la edad de oro que quedaban ¡Quebró! ¡Protesto! ¡Protesto! Señoría Aunque la acusada no es responsable de las decisiones de Territus Creo que sus consecuencias deberían tenerse en cuenta y deberían constar en acta No su señoría Eso ha sido todo La fiscalía querría llamar al estrado a... ¡Stan Lee! ¿Has hecho venir hasta el día al juicio? ¡Señor Lee! ¿Qué puede contarnos sobre la serie animación del increíble Spider-Man de 1967? ¡Oh! ¡Eh! Bueno, usted ya sabrá que como creador de Spider-Man Para mí el trepamuro siempre ha sido como un hijo Y cuando la productora canadiense Green Ray Lawrence me propuso hacer una serie animada, dije... ¡Oh! ¡Esta oportunidad no hay que perderla! El presidente Marvel, Martin Goodman, había dado su visto bueno Y los chicos de Green Ray Lawrence se lo tomaron en serie Nos ficharon a John Romita y a mí como supervisores de proyecto La serie funcionó muy bien Repopularizó a Spider-Man Y su banda sonora Spider-Man, Spider-Man Does whatever a Spider-Can ¡Oh! ¡Se convirtió en todo una icona de los 60! ¡Excelsior! Impresionante Me imagino que una serie así duraría durante décadas, ¿verdad? Mmm... No, en la segunda y tercera temporadas Romita y yo ya no trabajamos allí Por un lado me gustó que le dieron una estética más oscura y colores más vivos Añadieron escenas psicodélicas, música endosférica Y le dieron más papel a la vida de Peter Parker en el instituto Pero sus ideas de ahorro eran lamentables Canibalizaron la primera temporada Sí Reciclaban escenas de la primera temporada constantemente Teniendo en cuenta que el emblema del traje de Spider-Man en la primera temporada Era una araña de seis patas Y en la segunda tenía ocho Como en mis cómics El resultado fue que el emblema ganaba y perdía patas de una escena a otra También reutilizaron escenas de Rocket Robin Hood Otra serie de Henry Lawrence La peor idea de ahorro por eso Es que por no pagar a Marvel por ser mis villanos Utilizaron villanos genéricos El director de aquellas últimas temporadas ¿Se encuentra aquí en esta sala? Sí, así es ¿Podrías señalarlo? Le recuerdo que está bajo juramento Con la venia señoría Aquí tengo unos documentos que certifican que tanto Green Ray Lawrence Animation Como sus subestudios americanos asociados Kranz Productions Estaban secuestrados por la policía montada del Canadá Y sus productores estaban en búsqueda y captura ¡Señor Baxi! ¡Señor Baxi! ¿Cómo consiguió producir esa serie? Robé el material en Toronto y me di a la fuga Creo que hemos acabado señoría Creo que hemos acabado señoría A ver como esquivas eso pringao ¿Conoce usted la técnica de la xerografía con material gráfico? ¡Protesto! El señor Lee no tiene por qué conocer las técnicas de animación Señoría, el señor Lee es un experto en arte gráfico Y por lo tanto Creo que puede responder perfectamente a la pregunta Es una técnica para ahorrar tiempo que consiste literalmente En fotocopiar viñetas de páginas de cómica tinta ya editadas Y realizar luego un collage con ellas Pero es una técnica indigna En Marvel solo las hemos utilizado en situaciones de emergencia ¿Sabe usted si se puede adaptar esa técnica de animación? ¡Pues imagínase! No, soy un experto en el tema Pero me imagino que sí Que se pueden usar viñetas de cómic fotocopiadas a modo de model sheets ¡Señores del jurado! Quisiera presentar como prueba La serie Green Rail Lorenz Animation Marvel Super Heroes La primera serie de animación de héroes Marvel Realizada un año antes que Spider-Man Con el indigno sistema de animación ultralimitada antes citado Fotocopiando descaradamente cómics de Steve Ditko y Jack Kirby Sin el permiso de sus autores Ni el presidente Marvel, Martin Goodman Pero que sin embargo recibieron el apoyo del aquí presente Stan Lee ¡Ey, ey, ey! Green Rail Lorenz me engañaron Me pagaron un pastón y me alquilaron un apartamento de lujo en Park Avenue Mientras trabajé en la serie Cuando me aseguraron que tenía todos los premisos y yo les creí Realmente no recuerdo ninguna reacción de los artistas de Marvel involucrados Solo lamento no haberles pedido la letra de la canción de Lopin Deleth por escrito Porque creo que es brillante Y sobre la calidad de la animación ¿No tuvo nada que decirles? Cierto que la calidad no era de las mejores Pero a los niños les gustó Por eso Martin Goodman Me pidió que negociase con Gregory y Lorenz Una serie de calidad de Spiderman Así que Spiderman era de calidad, ¿eh? Miembros del jurado Quisiera recordarles lo citado anteriormente por el aquí presente Stan Lee El emblema de Spiderman tenía seis patas ¡Seis patas! ¡Seis patas! No ocho como los cómics Y en los octópodos reales ¡Seis patas! Además les eliminaron las redes del traje Modificaron cada episodio el diseño de misterio Luciaron constantemente faltas de ortografía Errores de record ¡Ey, ey, ey! Eran los sesenta Si una serie de animación consistía en algo más que en viñetas de cómic con labios que se mueven Ya era considerado una suerte ¡Exacto! Y teniendo eso en cuenta ¿Acaso las temporadas de Spiderman dirigidas por Maxi eran mucho peores? Eran mejores que Marvel Super Heroes Pero comparadas con la primera temporada de Speedy eran malas Y si tan malo fue el trabajo de Maxi ¿Por qué produjo dos temporadas en lugar de una? ¡No! ¡Estoy yo! ¡Protesto! La productora estaba intervenida por la policía Y Maxi reconoció que robó el material de la serie ¡Oye! Marvel le encargó esos trabajos a Maxi Studios porque no tuvo más remedio ¡Claro correcto! Con la venida del tribunal, señor Maxi ¿Por qué robó usted el material de la serie de Spiderman? Me lo pidió el productor Steve Kranz Quería que continuésemos la serie sin el permiso de Grand Thee Lawrence Aunque tuviésemos que reventar el presupuesto No hay más preguntas A ver qué sacas ahora Que va a escuchar y va a escuchar Señoría Quisiera llamar al estrado a Robert Crump Pero este tío ha sacado todos los testigos de la Comic Con de San Diego o qué? ¡Claro! ¡Claro! PERCENTA ¡Claro! ¡Claro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!